Hola, soy Ben Sehafer, uno de los ingenieros responsables de los neumáticos del equipo BMW Schubert. Dos BMW Z4 GT3. Soy Winfried Lipper, ingeniero de mantenimiento de Dunlop y responsable de Rogue. Y dos Mercedes SLS AMG GT3 a la caza de cada segundo en la cuadragésima carrera de 24 horas de Nürburgring. Como es lógico, con nuestro equipo hemos colocado el vehículo en primera posición. Por supuesto, Dunlop nos ha ofrecido todo su apoyo. El éxito y el fracaso dependen en gran medida del estado de los neumáticos. Unos 200 vehículos, 700 pilotos y más de 150.000 fans. Muchas bajas en las primeras vueltas. La pista exige su tributo. Nürburgring es el circuito más exigente del mundo porque se desarrolla en una colina con subidas y bajadas, con saltos, con compresiones, con todo lo que te puedas imaginar para un circuito así. Cuando cae la noche en Nürburgring, el caos inicial se va calmando. Pero no nos descuidemos. Porque en la pista y los boxes sigue la actividad. El cambio debe desarrollarse según lo planificado. De hecho, vamos muy bien y ahora queremos ver cómo sigue la situación durante la noche. Hablando claro, el Z4 y los neumáticos se combinan a la perfección. BMW se los come a todos. Pero los pilotos de Rogue le van a la zaga. Tras 30 vueltas, están en segunda posición. A las 3, tragedia en BMW. Problemas con la tracción. 52 minutos en boxes. Adiós a la victoria. Un rendimiento excepcional, récord en la calificación por vueltas. De nada sirve cuando llega la mala suerte. De media hemos corrido entre 10 y 15 segundos más rápido que el resto y hemos conseguido adelantarnos un montón. Técnicas a veces se imponen. Típico de los montes Eiffel, la sección norte amanece pasada por agua. Es la hora de la verdad. Si ahora ponemos en el BMW Z4 los neumáticos Dunlop para lluvia, conseguiremos una verdadera ventaja. Rogue Racing cuenta con el mejor paquete para lluvia, así que coloca su SLS AMG en cabeza, mientras el resto tiene que sufrir con la lluvia. Para nosotros la lluvia durante la mañana resultó perfecta, ya que los neumáticos Dunlop A responden muy bien con lluvia y B, con el asfalto seco no se desgastan tan rápido como los de otras marcas. La sección norte vuelve a golpear sin piedad. El SLS sufre daños en la suspensión. Adiós al sueño. La verdad es que es muy frustrante cuando vas en cabeza y, de repente, tienes un problema técnico. Poco después del mediodía, un Z4 de Schubert permanece en segunda posición. Pero poco después, también sufre problemas de tracción. Las desgracias nunca vienen solas. Al cabo de 24 horas, el Audi de Fenix celebra su primera victoria general. Para el equipo de Dunlop, mejor agua que champán. Y sin embargo, un sólido compañerismo, un rendimiento superior, récord en las vueltas. Las condiciones son ideales para la carrera del año que viene. Tu opinión nos interesa. Si tienes algo que decirnos, envíanos un email. Esperamos tus sugerencias.